Está lloviendo en Chihuahua este 21 de junio del 2013. Es el primer aguacero torrencial que tiene esta ciudad. Y esto es bueno para la agricultura, para todo lo relacionado con la producción agrícola. Gracias a Dios, Lalo, el señor de las tormentas y de la lluvia. Dios, antiguo mexicano, los mechines.